Bienvenidos a la séptima El séptimo encuentro de la Cátedra Libre de Estudios Judíos, Moses Mendelssohn. Ante todo, ante todo, nuestro agradecimiento a el Colegio Martin Buber, del que somos amigos, en la persona de Erika Herkovitz, que siempre ha sido tan amable y tan hospitalaria con todos nosotros, con los requerimientos solicita, no solo con los requerimientos técnicos, sino también con los contenidos. Un agradecimiento muy, muy, muy especial. Por supuesto, un agradecimiento a toda la Cátedra, que está constituida por jóvenes investigadores. Ahora, a fin de año, vamos a participar en un Congreso Nacional de Filosofía en AFRA, con una mesa muy particular donde vamos a relevar textos, no diría inéditos, pero muy poco familiarizados en el medio académico argentino. va a ser una mesa sobre los debates que tuvo Moses Mendelssohn en su época, debates que importaban cuestiones tan importantes como la ciudadanía, el carácter de membership, la pertenencia, la diferencia, los derechos de ciudadanía, o sea, temas no solo eruditos, sino también importantes y en alguna medida urgentes. Pero con un criterio académico, tratando de extraer de esos debates, esos debates antiguos y de poner en valores ese acervo. La Cátedra está constituida por Pablo Río Flores, el doctor Pablo Río Flores, por Alejandro Lummermann, por Gabriela Dranowski, por Zekiel Burstein, por Alan Klementchuski, por Sebastián Suez, por Facundo Milman, y por Urien Melnitsky, y por Pablo Draizic. En este caso, para nosotros es un momento muy, muy especial, y si no les molesta, tres minutos nada más de la génesis de esta conferencia. Hace aproximadamente dos años yo salía de la Academia Nacional de Ciencias en la avenida Elvear de presentar un trabajo sobre algunos debates del siglo XIX y comienzos del XX en el que participaban filósofos casi desconocidos en el medio argentino, pero que habían sido protagonistas de debates no solo especulativos, sino también que inerían a la realidad nacional y que tomaban partido. La realidad nacional europea de entreguerras, lo que se llama el periodo de entreguerras. cuando terminó mi ponencia, que era una ponencia que implicaba una serie de debates entre algunos filósofos que, como digo, acá casi no eran conocidos, Clages, Casider, Erzmach. Bueno, cuando salgo de dar esta ponencia, la Academia Nacional de Ciencias, me encuentro de casualidad con Edgardo Kosarinsky en un bar por la calle, creo, Montevideo y Quintana, por ahí, creo que era un T-Connection y con la alegría que siempre me da encontrarme con él y nuestras charlas que se extienden más de una hora hasta que Edgardo se levanta y decide irse intempestivamente pero esa hora y media que charlamos encantadoramente Edgardo me decía que cada uno de estos personajes filosóficos que habían participado en debates pensemos en la época del fascismo, estaba implicado el fascismo, el liberalismo, no solo habían venido a la Argentina alguna vez, sino que habían participado con ponencias muy importantes en el Pen Club que habían estado establecido relaciones con Eduardo Mallea, que habían establecido relaciones con el diario La Nación, es decir, que, ¿qué tal María Isabel? que habían establecido una serie de relaciones con la Argentina, sobre todo con el ala liberal, si se puede llamar de ese modo, es decir, con Victorio Campo, claro, yo en mi ignorancia con respecto a la recepción y al contexto argentino de esos debates sobre los que había hablado en la Academia Nacional de Ciencias, tenía en mente solamente el Congreso de Filosofía que había hecho Perón en el 48, donde había venido Karlowitz, donde había enviado ponencias y Asper, que fue una maravilla, pero estaba poco anoticiado del fluido intercambio y de las prestaciones que se habían establecido entre ciertos sectores argentinos y el mainstream de la cultura filosófica europea. Así que para mí ese encuentro fue, y lo digo, no voy a decir una epifanía, de una revelación, pero fue magnífico, salí contentísimo y salí lleno de ideas mientras salía de ese T-Connection hasta tomarme el 67 creo en la Avenida Santa Fe. Y me quedo repiqueteando el tema de Fondant que apareció en el curso de esa charla mientras me hablaba de Caluá y de otros autores, Jotébrián, qué sé yo. Y me quedó lo de Fondant. Lo llamé para tomar otro café, creo que fue en Birkin y le dije me tenés que hablar de Fondant. Y cuando terminó la charla le dije hagamos algo con esto, hagamos una charla, se conoce poco, es maravilloso y bueno, y hoy por suerte podemos hacer esa charla. así que sin decir más para mí es un gusto presentar a Edgardo Kosarinski haber logrado que de esta charla y bueno, los dejo con Edgardo y le agradezco muchísimo a Edgardo haber venido, a quien considero un gran amigo. Bueno, para mí les agradezco a todos los que han venido y quiero agregar algo que Pablo nos dijo que cuando me propuso hacer una charla yo le dije mira, en este momento las aguas están muy están muy revueltas y yo preferiría hacerlo en un lugar neutral. Por neutral entiendo no sin ideas, sin posiciones sino ajeno al zainete político actual de nuestro país y hablando un poco le dije mira, no, no vamos a hablar de nombres pero salió el nombre del colegio Martín Buber y le dije mira, si la pudiéramos hacer en el Martín Buber yo estaría contento le dije porque nunca evidentemente estuve como alumno como estudiante aquí pero sé lo que es el colegio sé aproximativamente lo que fue Martín Buber y tengo mucho respeto por la figura filosófica de Buber y sobre todo por la labor que ha hecho el colegio así que no me lleves a la calle Puan dejame en el Martín Buber y yo voy a estar contento si es posible así que bueno Pablo te agradezco además de haberme invitado el hecho de que haya sido posible que esta reunión tenga lugar aquí en el Martín Buber un lugar que yo respeto y que para mí es un honor encontrarme aquí entre ustedes bueno la idea de Pablo con la que yo estaba de acuerdo de luego era hablar de Benjamín Fondán antes de hablar de las huellas que dejó en la Argentina y en no solamente en la Argentina en otros personajes de otros países les digo algunas fechas históricas de origen Benjamín Fondán nació como Benjamín Wechsler Wechsler en Yassi Rumania hoy Moldavia en 1895 es decir cinco años antes de empezar el siglo XX que tan trágico iba a ser para él y murió en las cámaras de Gauss de Auschwitz en 1944 entre estas dos fechas hubo una existencia que es al mismo tiempo totalmente personal individual y que está ligada a los fenómenos sobre todo artísticos y desgraciadamente políticos de su época en ese itinerario hubo dos fechas hubo dos fechas en las que estuvo en la Argentina en 1929 y en 1936 y en ambos momentos dejó una huella una huella discreta no llamativa pero que me pareció muy interesante señalar en el contexto de lo que era la vida intelectual artística social incluso argentina de esa época ¿de dónde venía Fondant? su familia judía de Iasi Rumania en una familia burguesa típica típica diría no hay nada típico pero bueno hay que huir a las cosas típicas porque son siempre traicioneras en su caso su padre era un hombre de negocios próspero no demasiado tal vez pero próspero su madre venía de una prosapia yo diría intelectual judía su madre Adele Schwarzfeld era nieta del creador de Schwarzfeld que había creado el primer colegio judío de Iasi de la ciudad y que era un centro además de estudios rabínicos Fondant desde joven no se sintió atraído demasiado ni por la religión ni por las ideas que eran lo que estaba en el aire de su momento ¿no? es decir entre la comunidad judía de Rumania en aquella época se debatía mucho el sionismo y no había llegado el bundismo que tanto arraigo tuvo en Polonia y en otros países en el norte de Europa pero sabiendo que si sabemos y recordamos que Rumania fue uno de los países con un antisemitismo más amplio y más feroz la idea de la familia esta bien instalada burguesa por un lado y ligada por el lado de la madre a intelectuales judíos le da ya un carácter a este joven que de alguna manera se independizó se independizó de ambas cosas de una familia burguesa porque quiso ser poeta cambió su nombre Bexler por Fondeanu Fondeanu en romano y se vinculó con las vanguardias europeas del momento siendo él siempre un personaje aparte un individuo un individualista por ejemplo con su hermana Lynn que era actriz creó una compañía de teatro que llamaríamos experimental que llamaba La Isla y que trataba de llevar a los escenarios de Bucarest que estaban muy influidos toda la cultura romana por lo francés y el teatro por el teatro parisien que llaman De Boulevard que es más o menos el teatro de Boulevard el equivalente a lo que aquí sería la calle Corrientes y fundaron ese grupo teatral La Isla que tuvo un destino corto pero que llevó a una parte exigente artística del público de Bucarest puestas en escena que estaban un poco inspiradas por la de Jacques Coppó en Francia en el teatro que llamaban Duvier Colombier el Fundance en Francia escribe poesía escribe ensayos se vincula sobre todo con León Lev Chestov el filósofo ruso que proponizaba una suerte de misticismo e irracionalismo ligado con la tradición mesiánica rusa que no era lo de Fondant pero que él encontró en él un interlocutor como a veces encontramos un interlocutor en personas que no coinciden con nosotros pero que avivan la polémica o la necesidad de definirse a sí mismo con respecto al otro y fue precisamente en bueno antes de llegar al año 29 que es importante en la vida de Fondant y de su relación con la Argentina quiero decir que en el año 23 instalado en París del 22 Fondant empezó a escribir en francés y cuando publicó su primer libro de poemas ya había publicado uno en romano y en su vida Parisien seguía escribiendo artículos periodísticos para diarios romanos en el idioma original en romano en el año 23 publica su primer libro de poesía en francés y dice los libros anteriores que puedo haber o los poemas anteriores que puedo haber escrito los escribió alguien que murió este año y esto que publicó hoy es lo primero que hace al nacer un nuevo poeta un nuevo escritor eso es interesante por el eco que va a encontrar en una personalidad que no tiene absolutamente nada que ver con Fondant pero que es otro romano Emil Sionan filósofo que en el año 48 después de la guerra decidió dejar el idioma romano para el francés y eso que no es casual porque Rumania culturalmente tuvo siempre lazos muy fuertes con Francia lazos en sus minorías que podríamos llamar liberales diríamos incluso con una palabra totalmente fuera de contexto progresistas y precisamente cuando antes de dejar Rumania Fondant publicó en rumano un libro de ensayos sobre escritores franceses de principios del siglo XX Gide por ejemplo declaró que la literatura rumana realmente era en ese momento una rama de la literatura francesa lo cual mereció como pueden imaginarse los insultos de todas las personalidades de la derecha más tradicionalista rumana diciendo que solamente un judío podía opinar una cosa así que Rumania tenía sus raíces propias y no necesitaba nada en Francia etc. De alguna manera recordemos que Francia era en aquellos años no pensemos en la Francia de hoy pensemos en la época en que había en las artes plásticas la Escuela de París L'Ecole de Paris donde estaban desde Picasso a Godier-Breschka a bueno cantidad de artistas venidos de todos los horizontes y muchos de ellos de Europa del Este y muchos de ellos judíos y la Escuela de París era realmente un imán que atraía a todos jóvenes no solamente las artes plásticas sino también en la literatura pensemos en Gertrude Stein y su salón donde se formaron Hemingway y cantidad de otros escritores norteamericanos era un centro cultural eso lo sintió fondamentalmente cuando escribió eso que fue tan atacado por los nacionalistas romanos la cuestión es que se instala en París junto con su hermana Lynn que comienza su carrera teatral y él en el 23 publica sus primeros poemas en francés bueno fondant se había apasionado por el cine por el cine ¿qué cine? por el cine de vanguardia que en los años 20 era el cine donde ya sea Salvador Dalí y Buñuel habían hecho El perro andaluz Man Ray Germain Dulac cantidad de otros artistas habían intentado dedicado logrado hacer un cine que no era cine industrial narrativo para un público masivo sino que equivalía a experiencias que se hacían en las artes plásticas en ese mismo momento para ganar su subsistencia Fondant leía guiones comerciales de cine industrial para la Paramount que tenía una filial en Francia sobre todo al principio del cine sonoro y que tenía que diversificar su producción pensando un público de distintos lados pero no había logrado llegar a concretar algo que le parecía el cine que quería un cine poético al margen de lo que era la producción industrial dejó escritos que en los años 60-70 del siglo pasado se reunieron en volumen de escritos sobre cine bueno vuelve al año 29 en el año 29 nuestra Victoria Ocampo y Ortega y Gasset filósofo español que seguramente conocen llegan de visita a casa de Leon Shestov el gran amigo ruso místico metafísico más que místico de Fontana en el ascensor suben junto con un joven que no conocen que se presenta que habla francés muy bien pero con un acento y cuya mirada intensa impresiona muchísimo a Victoria Ocampo en ese momento se llega se engarza una amistad entre ambos Fondán le habla de suicidio sobre cine en el cine vanguardia Victoria Ocampo le dice que va a conseguir que en Buenos Aires muestre algunas de esas películas de las que él habla que son totalmente desconocidas en la Argentina de vuelta contacta a otra mecena escultural que era de alguna manera su rival pero que en este caso sirvió muchísimo que era Amigos del Arte Amigos del Arte dirigido por Elena Sanzinena de Elizalde y se programa entonces la presentación de Fondán con un ciclo de películas de vanguardia en la que estaba La Coquilla Le Clergement de Dulac El Perro Andaluz de Dalí y Buñuel eran 4 o 5 películas que se iban a exhibir en la sala de Amigos del Arte Amigos del Arte tenía una sala en la calle Florida en la parte de atrás de lo que fue durante muchos años hoy ya no existe hasta los años 50, 60 del siglo pasado la galería de pintura Van Riel eso pasó a ser un teatro que luego se llamó Teatro de los Independientes en los años 50 etc. En el año 29 Fondán llega a la Argentina con esas películas bajo el brazo y se crea una pequeña revolución en el mundo del cine y de la poesía una gran parte del público nunca había visto que en el cine se pudieran hacer cosas de ese tipo y Fondán logra a través de los contactos de Victorio Campo publicar algunos textos sobre cine poesía vanguardia en la nación en la que ya tiempo la parte cultural era dirigida por Eduardo Mallea en el 31 cuando Victorio Campo crea la revista Sur invita a Fondán a enviar artículos para Sur los envía así que los lazos que se crearon en ese momento con la Argentina no se quedaron reducidos a la proyección de esos films sino que tuvieron un eco posterior así como una piedrita tirada en el agua crea círculos concéntricos la presencia fundada en la Argentina se hizo a través de los artículos de Sur y de las colaboraciones en la nación una presencia lo que se dice una presencia ya no era simplemente un poeta escritor exótico rumano que había elegido la lengua francesa y que tenía inclinaciones por siendo un individualista al margen de todo movimiento de vanguardia por una forma de poesía una forma de cine que rimaba de alguna manera con algunas de las preocupaciones de la vanguardia de esa época en ese primer cruce del Atlántico fondada escribe la primera versión de lo que va a ser el poema de su vida escribió cinco libros de poesía pero hay uno que fue corrigiendo a todo lo largo de su vida y que siguió corrigiendo lo sabemos a través del testimonio de alguien que fue su compañero de cautiverio durante los meses que pasó en Auschwitz ese poema se llama Ulises es un poema muy particular largo porque él se dirige a la figura de Ulises como un alter ego del judío es muy interesante porque pensemos la figura de Ulises que significaba antes en la odisea es el primer testimonio literario que tenemos de él Ulises es el hombre astuto que necesita volver a su hogar después de la guerra de Troya que pone en pone en acción una cantidad de argucias y de todo para poder escapar a todas estas mujeres Circe Nauzicaa etcétera en cuyas islas acosta con sus marinos hasta final llegar ahí no vamos a hablar ahora de la odisea pero es muy interesante saber que el personaje no es necesariamente un personaje simpático Ulises aparece en el quinto canto de la odisea el poema empieza con su hijo con Telémaco que busca a su padre y que va siguiendo las huellas de gente que lo ha visto después del final de la guerra de Troya hasta encontrarlo y Ulises es un prototipo de sobreviviente cuyas argucias le han permitido esquivar todos los peligros es un ejemplo práctico de alguna manera no es heroico y cuando llega con su hijo a su Ítaca a su isla organiza esa matanza de los pretendientes de su madre que es una orgía de sangre derramada sin ninguna motivación bueno este Ulises de la odisea ya había tenido una segunda encarnación muy interesante en la divina comedia Dante en el canto 26 del infierno muestra Ulises y los muestra casi con simpatía miren que Dante era feroz la divina comedia es un poema de odio hacia toda la política florentina que lo obligó a exilarse donde más al infierno a todos sus adversarios etcétera aparte de eso es una gran obra poética pero tiene ese trasfondo de cosas ocasionales políticas en las que deja librada toda su diría yo falta de piedad sin embargo Ulises evoca en Dante algo diferente Ulises es para Dante en el canto 26 de la divina comedia un hombre con sed de conocimiento los estudiosos de la divina comedia han dicho bueno Dante último hombre poeta de la edad media es el primer poeta del renacimiento el afán de conocimiento de Ulises de Dante es el del hombre que no está contento con los rigores de la existencia programada por la iglesia a la que pertenece Dante desde luego porque quiere conocer más quiere ir aún más allá quiere atravesar las columnas de Hércules que eran el límite entre el Mediterráneo y el Atlántico lo hace desafiando a Dios y desde luego que naufraba pero Dante lo ve con admiración y eso es lo que es detonante en la divina comedia sobre todo hay una hay una cosa extraordinaria que es la que toma Fondant en su poema el primer verso del Ulises de Fondant es lo tengo acá dice judío naturalmente judío eras tú Ulises suif naturalmente suif Ulises ¿por qué? porque es el hombre que no se contenta que quiere conocer quiere más quiere más no de bienes materiales quiere más de experiencia de saber y los versos que están ahí en el en la divina comedia en el canto 26 dice lo traduzco aproximativamente lo leo primero en el original considerate la vostra semenza fati non fosta vibre como bruti ma perseguir virtute e conoscenza considerate tener en cuenta diríamos nosotros vuestra semenza vuestro origen vuestro semen en el sentido de antepasados no están hechos para vivir como brutos brutos en el sentido de ignorantes en la divina comedia pero para seguir para seguir en el sentido para buscar para ir detrás de virtute e conoscenza virtud y conocimiento es muy impresionante porque es hay una admiración evidente de parte de Dante por este personaje histórico mitológico que él pone en el infierno pero ante el cual no puede evitar su admiración esto va a volver luego en otro contexto dramático diría yo trágico pero antes vamos a seguir con Fondana en la Argentina después de haber escrito esos cine poemas que son de alguna manera guiones para cortometrajes que son de pura invención visual etc en el viaje de vuelta estoy confiniendo dos viajes me disculpan el otro viaje el que es importante de vuelta es el del año 36 en este no pero durante los años 30 Vitorio Campos visita cada vez que va a París a Fondant él le habla de sus ganas de hacer una película una película de tipo experimental etc ella lo pone en contacto con alguien que con los años iba a ser un poderosísimo productor y que en ese momento es un aprendiz que seguramente entra en la aventura sin darse cuenta de hasta qué punto hasta qué punto está metiéndose en una aventura que no va a ser redditicia para él y que va a dar un film que es imposible de distribuir en su época en el año 36 Vondant viene para producir para dirigir un film que podríamos llamar hoy experimental si alguna vez ustedes pudieron ver en alguna exhibición de cinemática entre actos de René Clerc en el año 34 es un poco el espíritu el tono humorístico sarcástico del film entre actos de René Clerc que recibe este film que se llama Tararida Tararida llegó a ser por muy pocas personas porque el productor al ver el resultado se dio cuenta de que eso era imposible de distribuir en el cine comercial en los cines de la calle de la Valle de la época y secuestró el film lo dejó guardado hoy se ha perdido se ha perdido del film existen fotos escenas tomadas y algunos personajes de la época que han sobrevivido subieron hasta hace muy poco la poeta argentina que vivió durante muchos años en Francia Gloria Alcorta que murió hace unos años en la Argentina a donde había vuelto al final de su vida cuando yo me empecé a interesar por Fondant hace 15 años ella recordaba haber visto la película en una proyección privada de amigos de artistas y me contó una escena extraordinaria los personajes principales de la película eran un cuarteto de como diría laudistas músicos que dan el laud que eran españoles los hermanos Aguilar que habían dejado España en el principio de la guerra civil habían llegado a la Argentina y se pusieron inmediatamente en contacto con toda la elite digamos artística intelectual de ese momento y el filme incluía estoy citando recuerdos de la señora Gloria Alcorta que había visto en una proyección privada en el año 36 y me los contó a mí en el año yo diría 2000 si no en los últimos años del siglo pasado terminaba con un momento en que el cuarteto de laudistas en la confitería ideal tocaba el bolero de Rabel con sus laudes y poco a poco iba incorporando tenedores cuchillos vasos golpes sobre la mesa todo lo que podía hacer una música entendiendo por música una confusión conjugación de sonidos y era el preludio para una destrucción total del lugar a medida que más instrumentos no tradicionales iban entrando en la versión del bolero de Rabel se golpeaban sillas contra las mesas destruían el lugar se iba a una especie de pequeño apocalipsis guiado por la música el recuerdo de Gloria el corta se limitaba a esa escena final de todas maneras hay un grupo dirigido por una señora francesa establecida en Israel en Bercheva Monique que publica los cuadernos de Germain Fondant desde hace más de 10 años y que ha conseguido fotografías fotografías que se toman durante la filmación de una película es decir no son el cuadrito de películas sino escenas de la filmación donde se ve a los Aguilar y a otra gente y se nota algo del espíritu jocoso irreverente que iba a tener la película y que seguramente lo tuvo aunque hoy ya no lo podamos ver esa filmación tuvo lugar en el año 36 principio de la guerra civil española un momento en que en Buenos Aires se celebraba el congreso del Pen Club es un momento de división de aguas hacia ese momento gente de muy distintas simpatías más que ideologías simpatías diría yo políticas podían convivir como escritores discutiendo pero sin sentir que había ya esa división de las aguas que iba a ser imposible durante la segunda guerra mundial y que ya en ese momento la guerra civil española en el año 36 había anunciado les doy por ejemplo en el año 36 el congreso del Pen Club tenía en su comité organizador gente de simpatías opuestas estaba en el Victorio Campo por ejemplo que apoyaba a la república española y estaba Hugo Martínez Subiría que firmaba sus novelas antisemitas como Hugo Guast y que llegó como tal a ser director de la biblioteca nacional y esa gente podía seguramente estar en la mesa organizadora del Pen Club sabiendo que estaban en bandos opuestos pero que se dirigían la palabra y que trataban en organizar las cosas ese momento creó ya el primer choque no olvidemos que en ese congreso del Pen Club en la famosa conferencia del escritor alemán Emil Ludwig donde anuncia que en Alemania se ha prohibido la difusión de obras de autores judíos y que los libros han sido quemados en bibliotecas públicas ya a fines del año 33 algo que los diarios en Argentina no habían difundido bueno en ese momento de como digo yo de separación de las aguas y con la experiencia frustrada de saber que Tararira no se va a ver porque el productor no quiere ocuparse de la película y la va a dejar encerrada Fondant toma el barco de vuelta hacia Francia y en ese barco está el gran filósofo católico Jacques Maritain hay un episodio bastante gracioso en el año 36 Jacques Maritain había venido a la Argentina por invitado por un grupo tomista un grupo tomista que estaba dirigido por personas que iban a ser entusiastas del lado fascista de la guerra civil española y cuando Maritain no sé el nombre dice algo el padre Membiel por ejemplo famoso antisemita etc esta gente invita a Maritain un grupo tomista pensando que sus conferencias van a apoyar lo que ellos sienten necesario para la fe católica en ese año 36 Maritain llega y habla a favor de la república española diciendo que como buen católico nunca podría ser fascista ni antisemita y crea un escándalo entre la misma gente que lo invitó en el barco de vuelta a Francia coinciden Fondant y Maritain y son dos parejas como un reflejo invertido en un espejo Fondant judío aunque no practicante ni religioso casado con una católica chenevier francesa Maritain católico tradicionalista francés pero con esta posición política que los separa de otros católicos argentinos casado con una judía rusa raíza es decir las dos parejas de alguna manera se encuentran en una relación voy a empezar a abreviar porque esto si no va a ser un poco demasiado largo voy a empezar a perder a mis oyentes ¿no? bueno como francés naturalizado Fondant como todo habitante de larga fecha y que piensa quedarse en el país es reclutado para la guerra en el año 40 en el ejército francés ha estado en un campo de prisioneros después con la derrota francesa y liberado los años de la ocupación los pasa en su departamento del quinto afondisimo de París con su esposa y con una el porte de la estrella amarilla en París fue obligatorio a partir de junio del año 42 Fondant rehúsa llevar la estrella amarilla lo cual hace que está en condición de peligro porque si en cualquier momento hay un control de identidad de los que se hacían regularmente en los lugares públicos en los medios de transporte en las salidas de los cines y teatros y ven su documento de identidad francés donde tiene estampado con un sello de goma juif judío al no llevar la estrella significa prisión bueno prisión con las consecuencias hecha él va de todas maneras a escuchar conferencias a la Sorbona y lleva una vida hasta cierto punto normal en los últimos días de la ocupación eso es lo que hace más patética la historia los últimos días de la ocupación es delatado se supone no hay pruebas se supone que es por la portera los porteros en París han sido delatores desde la época de la revolución francesa indicando donde había en la época de la revolución francesa nobles escondidos camuflados bajo otros nombres etc ha sido siempre una fuente de información para la policía los porteros en Francia se supone por lo tanto que la portera necesitada hasta ese momento no se había preocupado del tema seguramente estaba al corriente necesitada hacer méritos ante la policía por algún otro asunto dijo acá hay un judío no declarado que se yo Fondant es arrestado y en ese momento todo un comité de escritores franceses dirigidos por Jean Paulin que era el director literario de la editorial Galimab junta las voluntades de muchos otros curiosamente entre ellos estaba para pedir la libertad de Fondant curiosamente entre ellos estaba Émile Chioran el filósofo rumano que había escrito panfletos antisemitas en los años 30 y que iba a convertirse al idioma francés en el año 48 con su primer libro en francés premiado y que evidentemente o había tenido un cambio en sus simpatías o simplemente tenía esa doble vara de medición que han tenido muchos diciendo bueno yo tengo algunos amigos judíos y tenía la admiración por Fondant a quien había conocido en la Sorbonne y había tenido otras conversaciones lo quiero señalar porque es un gesto que a mí me impresiona mucho Chioran que había sido antisemita en Rumania en los años 30 va a pedir junto con Polin y con una cantidad de escritores franceses al ejército alemán que liberen a Fondant que está en Transy que era el campo de espera para la deportación es muy interesante porque un año después muere en ese mismo campo en Transy víctima de Tifus el poeta Max Jacob que había sido poeta de toda la vanguardia de los años 10 en Francia gran amigo habían compartido un atelier con Picasso y Picasso prudente no va a pedir por la libertad de Max Jacob Picasso que digámoslo era un gran oportunista día siguiente de la victoria se afilió al partido comunista y empezó a dibujar palomas de la paz para Stalin ¿no? wow Chioran en cambio que venía del antisemitismo rumano fue a pedir a los alemanes junto con cantidad de escritores franceses por la libertad fue concedida pero Fondant la rechazó la rechazó porque dijo si yo voy voy con mi hermana con Lin no nos vamos a separar ahora y evidentemente Lin no tenía las razones que para los alemanes justificaban liberar a Fondant no era una personalidad cultural importante etc así que Fondant prefirió quedarse prefirió quedarse fue deportado a Auschwitz la hermana murió de tifus él murió en las cámaras de gas en 1945 tengo la fecha por acá no la encuentro lo que es interesante es que murió cuando París ya estaba liberado es decir que si se hubiera podido quedar en París si no hubiera habido ese tren de deportados que seguía con la administración alemana que era sistemática prolija donde alfabéticamente iban llenando los trenes con judío por el apellido ¿no? este con F cayó seguramente si hubiera tenido su nombre de origen Wexler con W tal vez hubiera estado en uno de los últimos trenes y a lo mejor había alguna posibilidad de que hubiera sobrevivido Fondant murió etc en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y su vida empezó a buscar testimonios encontró un médico Rabinovich que había estado en la misma celda o grupo que Fondant y que le dio le dijo que no tenía que hacerse más ilusiones que él había estado allí y sabía en qué momento lo habían llevado a las cámaras de gas ¿no? algo de los círculos concéntricos Geneviève va a ver a Maritain desesperada y le dice que quiere hacerse monja Maritain por uno de esos momentos de genio como el que tuvo cuando rechazó a los tomistas argentinos en el año 36 le dice no no se haga monja no usted cree que Dios le va a devolver a su marido no le dice yo quiero que usted conozca a una orden que es la de las hermanas de Sion es un grupo de religiosas francesas que trabajan en las relaciones entre católicos y judíos y ahí en ese trabajo usted va a encontrar algo del espíritu de su marido y ella murió en el año 53 ya con los hábitos no habiendo sido monja pero habiendo ingresado no sé cuál es dentro de la ortodoxia católica el nombre si es hermana laica o algo así en la orden esta es decir que aquel encuentro de ellos en la Argentina tuvo esa condición también durante los años de la guerra Victorio Ocampo intentó a través de contactos diplomáticos había un cónsul argentino en París y había un embajador en Vichy en lo que se llamaba la zona libre y para que le dieran un permiso de como se decía una especie de pasaporte válido solamente para un viaje para que Fondam fuera a la Argentina y le dijeron que habían intentado que habían tratado de hacérselo llegar pero que nadie contestaba en esa dirección lo cual es muy probable que ante un llamado de alguien que venía de cónsul de un país que estaba neutral durante la guerra no hayan querido tomar hayan temido tal vez algún tipo de contacto con los alemanes y no bueno queda para la anécdota eso pero lo interesante es que de todo esto la figura de Ulises permanece Primo Levi supongo que ustedes lo han leído lo conocen en su primer libro en su primer libro si esto es un nombre tenemos como compañero como compañero de me sale la palabra Barracca en Barracón en italiano me sale Barracca un joven francés muy joven que está ahí y que no entiende muy bien de qué se trata lo que es su destino Levi es un ingeniero químico es un ingeniero químico y que le debe a su trabajo ahí en el campo su supervivencia cosa que lo va a perseguir durante toda su vida cuando luego es un ingeniero químico de éxito en Turín saber que por el hecho de ese saber logró su supervivencia mientras todos sus amigos judíos morían ¿no? de ahí viene su famosa frase nosotros los que hemos sobrevivido somos los peores dice en el momento entonces el primo Levi cuenta que necesita transmitir algo a este joven que no entiende qué es lo que están haciendo qué es lo que les va a pasar etc ¿y qué le dice? le dice los versos de la divina comedia que Fondant considera que es la base de su identidad judía de la identidad judía de Ulises y de aquella que lo lleva a él a escribir ese largo poema en que él considera que Ulises es judío repito los versos de Dante del acto 26 de la divina comedia considerate la vostra semenza tengan en cuenta su origen no están hechos para vivir como brutos como ignorantes sino para buscar seguir virtud y conocimiento y dice lamentablemente se los tengo que leer a este chico francés en traducción porque no me va a entender en italiano ahora esa idea de buscar virtud y conocimiento es lo que a Dante en la divina comedia le fascina en el personaje de Ulises y lo que Fondant en el siglo XX hace la base de la identidad judía del personaje de Ulises no estamos hechos para vivir como brutos sino para perseguir virtud y conocimiento es algo que en la magesta medida en que cada uno lo puede vivir creo que más allá de la religión más allá de las divisiones de credos que hay dentro de la misma religión para mí es algo que me identifica como judío seguir virtud y conocimiento bueno aquí terminaría pero les quiero hacer una nota final las películas de vanguardia que trajo Fondant quedaron en el país nunca volvieron a Francia pasaron en manos de amigos del arte a los de cinearte que era el primer club cine club se decía en la época que había fundado Elías Lapseson y León Klimovsky y cuando se disolvió fueron legados legados a la incipiente Cinemateca Argentina Fundación se exhibían de tanto en tanto en en algunas funciones que no eran frecuentes como hoy las de la sala Lugones por ejemplo yo tenía 15 años una gran curiosidad por todo lo que era diferente del producto comercial tanto en cine como en literatura etc y me aventuré a ir un día a una función donde vi el perro andaluz y me deslumbró como la posibilidad de en cine hacer cosas que no eran lo que yo estaba acostumbrado a ver en ese momento yo no sabía que lo que estaba viendo era la copia que Benjamín Fondán había traído a la Argentina en el año 29 y que había quedado acá dando tumbos hasta ese día de los años 50 en que a mis 15 años yo la vi me marcó y me dejó una influencia siempre pensé que recibimos influencias de cosas que llegan a nosotros por casualidad nunca de las que están dictadas podemos tener sí la influencia de nuestros padres de nuestras familias de nuestros medios sociales pero toda vida está hecha de entrecruzamientos entrecruzamientos de otras vidas nunca sabemos con qué nos vamos a topar y que nos va a dejar una huella indeleble entonces estas pocas palabras que he dicho quieren ser un agradecimiento póstumo y lejano a Benjamín Fondán que me permitió descubrir esa película que tuvo una gran influencia para mí en mi adolescencia y en un momento que yo no había oído nunca su nombre no sabía de su existencia y lo único que podía asociar con él es que sabía que había existido Auschwitz y que había habido cámaras de gas porque eso es algo que creo yo sin haber sido yo educado fuera de la religión y fuera de la tradición es algo que si uno siendo judío si lo ha oído si lo sabe se le queda grabado para toda la vida ahí no hay negacionismo no hay posibilidad de poner en duda si son 6 millones o 5 millones 430 mil etc nada hubo Auschwitz hubo cámaras de gas y ahí murió mucha gente en mi caso privilegiado no he tenido parientes ahí pero de alguna manera todos somos parientes en la búsqueda de la virtud y el conocimiento muchas gracias por haber escuchado una pregunta a ustedes yo no al director al productor argentino de Tararín si quien 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 fue quien fue quien fue quien fue una persona importantísima en la producción de cine industrial Miguel Machinan de Arena que creó los estudios San Miguel fue el productor de uno de los más importantes de los argentinos pero como productor debutante en el año 36 se imagina que esto que le han hecho de alguna manera es algo que no puede estrenar ¿no? así que luego se orientó hacia una vía mucho más comercial y tengo entendido no sé si estoy equivocado que Jacques Manifé era un judío con versos ¿puede ser? puede ser puede ser porque en Francia las conversiones de alguna manera fueron muy muy numerosas en y además la cultura francesa incorporó cantidad de gente no convertida pero de una época en que el hecho de ser judío no era discriminatorio en distintas épocas Racine el gran poeta dramaturgo del 1600 era judío y se necesitó durante la segunda guerra mundial que el antisemitismo imperante fuera a excavar las raíces judías de Racine Montaigne Montaigne el filósofo también era judío y es muy claro en algunos de sus escritos me disculpan pero me dejé llevar un poco por el tiempo y me voy a tener que ir hasta las 8 y media en otro lado así que bueno les agradezco de todas maneras que hagan a contrarre gracias 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 Gracias. Gracias.